Música Tenemos en Castilla-La Mancha los parques naturales más bonitos de España. Hoy me encuentro en el de las Lagunas de Ruidera, donde la provincia de Ciudad Real y Albacete se besan. Música Invitar a toda la población de Castilla-La Mancha a que, si puede, haga turismo aquí. Que venga a conocer este sistema lagunar, que es un verdadero privilegio para los sentidos. Música Música Hacer turismo en Castilla-La Mancha es apostar por el futuro de nuestra región y disfrutar. Música 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 Música